Sí, seremos muy contundentes y se les ha avisado a cada alcaldesa y a cada alcalde, no nada más del director, que todos sus cuerpos de seguridad tienen que estar aprobados en control de confianza. A mediados de enero o en la tercera semana de enero, estaremos haciendo pública y con toda la contundencia que alcaldías aún no tienen directores aprobados, con nombre y apellido. Estamos dando el tiempo suficiente para que los alcaldes y alcaldesas estén enviando sus propuestas al Centro de Evaluación y Control de Confianza.